El Manos les enseñaré a cómo conseguir premios del evento extranjero Team StarCourt Mall. Bueno, vamos. Bueno gente, para conseguir los ítems, lo único que deberán hacer es dirigirse a la tienda. Si se ve lagueado es por el mismo gráfico, en verdad. Están al mínimo, pero sigue yéndomela. Tal vez se ve un poco mal el video. Bueno, aquí está. Accesorios Shops. Acá es donde puedes comprar los accesorios, farmeando monedas. Acá les muestro. Pero, ¿qué? Ahí está. Ahí donde dice Interact, le dan... Ok, dice que la tienda está cerrada. Pero sería como el evento Wonder Woman. Que tenías que farmear monedas haciendo minijuegos. Para conseguir los ítems, claramente. Y bueno. Acá les enseñaré los minijuegos. Bueno gente, el primer minijuego que, bueno, lo pongo aquí. Sería este. Donde puedes conseguir monedas. Y bueno. Voy a jugar. Y mi nola. Ya, ponemos a jugar. Y... Ya lo que deben hacer es matar a estos monstruitos. Bueno, ya no importa. No hay gente abandonó el juego por el lag. Ya me iba extremadamente laggeado. Y bueno. Ahora, el siguiente minijuego que vamos a mostrar es el cinema. O está ubicado en el cinema. Acá les mostramos. Bueno. Estoy checando. Gente, hay más minijuegos. Pero ya el lagge me consume. Y bueno. Estos serían algunos de esos ítems. Bueno. Son tres hasta ahora que han salido. Sería este megáfono. Este casco. De huesos. Creo que son. Bueno. También ha salido esta medallita. Como la de cuando votabas por los bloxis. Así más o menos. Que bueno. Cuesta. Lo mismo. Bueno. Bueno. Esto cuesta 350. Depende. También puedes comprarlo con Robux. Si es que tienes. Y ok. Eso sería el evento Stranger Things. Por ahora. Vamos con la parte final. Hola gente. Sígueme en Twitter. Twitch. Roblox. Y uno hace mi grupo. Creo que está en la descripción. Bueno. Un saludo para Lauren Vargas. Y el Donitas. Y Ángel Juegos. Un saludo. Bye.